hola hola mis amores bienvenidos una vez más a este su canal vaneskin tejidos mi nombre es vanessa y como siempre vengo por acá trayéndole cositas hermosas que pueden realizar en un minutito así que el día de hoy vamos a estar realizando estos hermosos aretes que le parece si me acompaña con el vídeo tutorial bien para realizar este trabajo este proyecto yo voy a estar utilizando hilo de algodón este estilo penguin de un milímetro ustedes pueden estar utilizando el material que deseen y la aguja que esté de acuerdo al hilo que vayan a trabajar estoy trabajando este hilo que también es de algodón no tiene ninguna marca en específico voy a estar utilizando un arito y un anzuelo para colocar nuestro arete así que espero que tengan muchísimas ganas de aprender porque vamos a iniciar ahora mismo y bien vamos a estar iniciando este proyecto con cinco cadenitas yo voy a estar haciendo un nudito de esta manera para iniciar ya mis cadenas voy a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco cadenitas voy a irme a esa primera cadenita que había realizado y voy a unir con un punto deslizado de esta manera ahora vamos a subir con una cadenita y vamos a estar haciendo dentro de ese aro un total de 10 puntos bajos vamos a ser uno 2 3 3 4 y así hasta tener 10 cadenitas yo voy a aprovechar de ir escondiendo esta hebra que tengo aquí 5 6 7 8 9 y 10 luego que ya tenemos esas 10 cadenitas vamos a agarrar en el primer puntito que habíamos hecho recuerden que hicimos una cadenita esta nos sirve para subir en ese primer punto vamos a hacer un punto deslizado ya esta hebra que escondimos la podemos cortar para que nos permita trabajar mejor muy bien ahora voy a estar subiendo tres cadenas dos tres cadenas y luego voy a hacer tres cadenas más una dos y tres cadenas tomo lazada y en el siguiente punto que tengo acá voy a hacer un punto alto voy a hacer nuevamente tres cadenas tres cadenas y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto hago nuevamente tres cadenas y en el siguiente punto hacemos otro punto alto y esto es lo que vamos a estar realizando hasta tener un total de 10 puntos altos separados de tres cadenas muy bien luego que ya tengo mis 10 puntos altos un punto alto y esto es lo que vamos a hacer ya esta hay un punto alto Muy bien, luego que ya yo tengo mis 10 puntos altos separados de 3 cadenas voy a ir aquí en la tercera cadenita donde habíamos empezado, la primera, la segunda, en la tercera yo voy a cerrar con un punto deslizado, ahora voy a hacer una cadenita y aquí dentro de donde hicimos las 3 cadenitas de separación vamos a estar haciendo 2 puntos bajos, voy a hacer 2 cadenas al aire y luego voy a hacer 2 puntos bajos, así va a ir quedando, nos vamos a pasar al siguiente espacio de cadenas y vamos a realizar lo mismo, hacemos 2 puntos bajos, separamos con 2 cadenas y luego hacemos 2 puntos bajos y esto vamos a estar repitiéndolo por todos los 10 espacios que tenemos, hacemos 2 puntos bajos separados de 2 cadenas, lo vamos a hacer en cada espacio de separación que tenemos, bien luego que ya tenemos todo el espacio nos va quedando algo así, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar nuestro trabajo para hacer el remate, luego que tenemos nuestro trabajo de esta manera con nuestra hebra hacia atrás vamos a ubicar ese espacio, ese primer espacio que tenemos, vamos a pasar esa hebra hacia atrás y ya aquí podemos hacer una cadenita y cortar nuestra hebra, esa hebra nos vamos a asegurar de que nos quede bien fija, que no se nos vaya a salir y luego en la siguiente vuelta la vamos a esconder ahora llegó el momento de cambiar de color, para el cambio de color ustedes pueden entrar donde quieran yo voy a entrar, no voy a entrar en la misma parte donde cerré, voy a entrar por aquí, donde dejamos las 2 cadenitas de separación, allí es donde vamos a comenzar a trabajar, entonces yo voy a estar haciendo un nudito por aquí para que la hebra me quede más firme y voy a introducir mi aguja allí, voy a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y me voy a ir al siguiente espacio donde había dejado las 2 cadenitas, allí voy a hacer un punto deslizado voy a hacer nuevamente 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer nuevamente un punto deslizado y así voy a estar cubriendo todo el espacio que tengo acá 6 y 7 y en el siguiente espacio hago mi punto deslizado así que voy a ir adelantando, recuerden que son 7 cadenitas y un punto deslizado en medio de las 2 cadenitas que habíamos dejado anteriormente así ya vamos avanzando con nuestro arete entonces para cerrar esta vuelta en ese mismo espacio vamos a hacer un punto deslizado ahora nos vamos a pasar al siguiente espacio que tenemos aquí aquí donde tenemos las cadenitas de separación vamos a estar haciendo 4 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas al aire y vamos a hacer un punto picor para eso vamos a tomar en este primer punto vamos a tomar esas 2 cadenitas que ustedes ven allí y vamos a hacer un punto deslizado de esta manera se forma este piquito luego vamos a hacer nuevamente 4 puntos bajos hacemos 1, 2, 3 y 4 ahora sin cadenitas de separación nos pasamos al siguiente espacio donde vamos a estar haciendo nuevamente 4 puntos bajos 1, 2, 3 y 4 hacemos 5 cadenitas al aire 2, 3, 4 y 5 buscamos el primer punto miren acá donde está la cadenita allí vamos a introducir nuestra aguja y vamos a hacer un punto deslizado y culminamos este pedacito con 4 puntos bajos hacemos 4 puntos bajos y esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos hacemos las 5 cadenitas al aire para realizar el punto picor y vamos a estar repitiendo lo mismo por todo el espacio vamos a verlos en un segundito cuando yo llegue acá fíjense ya yo culminé toda mi orilla de mi arete voy a hacer el mismo proceso que hice anteriormente fíjense aquí yo estuve escondiendo la hebra voy a voltear mi tejido y voy a colocarlo con la hebra en la parte de atrás me voy a ir al primer puntito que tengo aquí y voy a introducir esa hebra que tengo para entonces cerrar todo en la parte de atrás de esta manera yo voy a estar haciendo una cadenita y ya puedo cerrar cortar mi hebra y cerrar ya mi trabajo ahora lo que queda es esconder hilos y ya está listo yo les voy a estar dejando acá arriba la preparación de la mezcla que se utiliza para endurecer los aretes al endurecerlos ellos quedan así miren toman la forma y quedan mucho más bonitos entonces ya así lo pueden utilizar mucho más cómodo y bien hasta aquí el video del día de hoy espero que de verdad haya sido de su agrado que les guste este tipo de contenido así que pueden compartir este contenido darle like suscribirse y activar la campanita para que les lleguen más notificaciones y puedan seguir aprendiendo cada una de estas bellezas así que nos vemos en un próximo video sin antes decirles que esta es una mejor manera para emprender desde casa así que nos vemos en un próximo video bye bye